¿Qué tal? Soy Roberto Carretero, nos conocimos en 1996 en Hamburgo, aquel año que conseguí ganar el título y bueno, tengo muchísimos recuerdos de aquella época y sobre todo de esa semana, ¿no? La mejor semana de mi carrera deportiva. Así que nada, os deseo mucha suerte con vuestro nuevo proyecto de la pista central, sé que está quedando increíble y espero que pronto nos volvamos a ver. Os mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Chao.